Listo, ¿está grabando? Sí Dice Odril Coq PQ Tan Feo Sí, porque sí, nada más y ya Marco.an pregunta Madre Jimmy, ¿cierto que usted derrubó un té frío a Chepe? Qué carepicha, legalmente Lamentablemente, ese día tenía demasiada hambre Y no me quedaba otra Gabriel-mr99 Agachate y me la mueve Madre Chiricana Esa pregunta Ok Simplemente ok Panderpog-15 Madre Jimmy, ¿qué pasó con la bomba nuclear? Que me, se cortó la pregunta ¿Qué? Que me ofreció, me dio algo así probablemente Simplemente le voy a poner que Pletwe Madre puta crack Madre ese, Madre No vale nada ¿Por qué siempre sonríe? No sé Simplemente Me sale solo ya Por allá Álvaro Fabricio pregunta ¿Qué tienen sus planes de vida? Salir adelante Cumplir mis sueños Y eso es Happy Nicolás Happy Nicolás pregunta ¿Es Jimmy un ser elevado capaz de comprender las subcógnitas del ser humano? Posiblemente Por ahí Yo lo voy a ver Yres Necesit bailar Imaginam Vídeo ¡Pleza 2 No sé No sé No sé